Bueno, es una mañana complicada con muchos dudas y vueltas en materia informativa, pero vamos a ver si podemos completar, Alejito, el tema Messi. El tema Messi con Alex de la Iglesia, gran director español, del cual pudiste haber visto Perdita Durando, La Comunidad, El Día de la Bestia, Crimen Perfecto y muchas otras muy buenas películas. El año pasado estrenó dos en Argentina, como Las Brujas y La Chispa de la Vida en el último jueves del año. Bueno, estuvo visitando Rosario para realizar la producción de un documental con algunas escenas ficcionadas de la vida del astro, del mejor jugador del mundo, de Lío Messi. Anoche ya se volvió a la Argentina, pero se supieron más datos de esta producción, como por ejemplo que uno de los guionistas y narrador de la película de este documental será ni más ni menos que otra estrella del fútbol argentino y además campeón mundial como Jorge Valdano. Estuvo entrevistando a la gente que lo conoce desde chico y visitando además lugares que tienen que ver con la niñez de Lío Messi, así como la casa de familia, como la escuela primaria donde entrevistó a tres de sus maestras, las instalaciones del Club Newells, la cancha de fútbol de barrio en la cual jugaba de pequeño. Anoche entonces regresó a España Alex de la Iglesia y tiene programado volver a la Argentina entre el 10 y el 17 de febrero cuando se dará inicio al rodaje. Y el estreno está programado para el mes de septiembre de este año. Gracias.